Mi nombre es Juan Patricio Molina, soy profesor en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Agrarias y miembro del Comité Académico de la Red de Gestión y Desarrollo Rural Paz Colombia. Esta red se creó hace tres años con el objeto de fortalecer el tema de la gestión del conocimiento alrededor del desarrollo territorial y de la gestión alrededor del mismo. Esta red reúne un grupo importante de universidades que conforman su eje principal y complementariamente está conformada por aliados del sector público, de las instituciones de investigación y de ONGs y de la cooperación internacional. Esta red trabaja de manera articulada con la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo de México y con la Red de Gestión Territorial de Brasil. Hemos buscado mediante acciones conjuntas en congresos, vamos a hacer el quinto congreso ahora justamente como parte del Foro de Desarrollo de Territorios. Este quinto congreso ha sido el resultado de un trabajo conjunto de las redes y busca articular los investigadores en los temas de desarrollo territorial de estos tres países. Para efectos, digamos, de la participación nuestra de la Red de Gestión Territorial Paz Colombia en el foro y en este quinto congreso de las redes, pues hemos diseñado un enfoque alrededor de tres dimensiones, la dimensión conceptual, la dimensión institucional y la dimensión política. A mí me corresponde la coordinación de la dimensión conceptual que tiene como temas fundamentales o propósito fundamental la reflexión teórica y conceptual sobre temas que tienen que ver con el papel de la ruralidad en la economía global, lo que obliga a pensar temas sobre los recursos naturales, sobre la importancia en general de la ruralidad en una visión global, de la economía global. En segundo lugar, pues nos interesa conceptualizar sobre el papel de la ruralidad en el desarrollo y desde esa perspectiva analizar temas que tienen que ver con las conexiones con la territorialidad, la centralidad, la centralidad de los territorios en el desarrollo de los países, tiene también que en esta dimensión también abordamos los temas referentes a la relación de la ruralidad con los modelos regionales, con los modelos regionales de desarrollo, su importancia en el desarrollo regional y ahí entran temas más específicos relacionados con la cohesión territorial, con el tema digamos de la importancia del paisaje, en fin, también en la conceptual nos interesa mirar lo pertinente a la conexión de la ruralidad también con los sistemas de ciudades, la conexión rurales, la conexión rurales, la conexión urbanos y en las políticas finalmente pues el tema de la ruralidad también conecta con aspectos de la gestión propia del territorio, cómo entra ahí el tema de la ruralidad en la gestión territorial y conduce a todo este análisis conceptual a poder definir o mirar la ruralidad desde una óptica mucho más amplia de la que tradicionalmente se maneja de manera que incluya la relación con lo urbano, incluya la multiplicidad de dimensiones del desarrollo territorial y esta conceptualización busca aportar elementos que sirvan para sustentar las definiciones de política y la instrumentalización de las mismas.